¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, garronos? Otro nuevo día, comenzamos todavía confundidos con la película. Comenzamos, garronos. Bueno, garronos, les quería platicar sobre la película que... Este, aquí va a salir todo lo de la película. Si no has visto la película, huye de este episodio. No lo veas, porque se spoilen. Van a salir, lo que voy a decir es lo que pasó en la película. Y si no la has visto, ya cuando la veas no te va a gustar porque te vas a decir todo lo que va a pasar. Bueno, garronos, resulta que esta película, en serio que sí, te deja como triste. Se mueren muchos superhéroes. O sea, se mueren, se van, se acaban. Porque el malo que ven ustedes en la película, a los que no saben, ¿verdad? ¿Cuándo vamos? Se mueren, el malo, el del guante, necesitan las seis piedras para ser superpoderoso. Y en lo que andaba peleando, y anda de un mundo a otro mundo, Iron Man, Spiderman, y los guardianes de la galaxia andan peleando en un mundo, más los otros Avengers están peleando acá con el Black Panther. Todo está sucediendo en ese momento, en un mundo, en otro mundo, y luego se desaparece el del guante. Se va al mundo, a los otros Avengers con el Black Panther, a su ciudad. Wakanda, con Black Panther, y ahí está Vision, Vision, que es el que trae la última Gemala Amarilla, que es la que anda buscando. Entonces, empieza a pelear con todos los demás. O sea, empieza a directamente a destruirlos, a acabar con ellos, para agarrar la gema que la destruye. La destruyen, pero, como él tiene el poder del tiempo, retrocede el tiempo, y la agarra. Total, que destruye a todos los superhéroes, los mata uno por uno, Garro C, hasta en cámara lenta, Garro C. ¿Cómo mató a todos los superhéroes? ¡No, hombre! ¡Nos hizo! Polvo a todos. Polvo a todos. En serio, o sea, estaba bien fuerte, estaba, está súper, súper la película. No se los quiero contar, no les cuentes de más. No, ya les estoy contando todo, se murió Spider-Man, se murió Iron Man, se murieron Capitán América, todos se murieron, todos están muertos, Garro C. no platicas todo eso, son sus superhéroes, por favor, los estás... No, por eso les dije, si ustedes no han visto la película, no vean este episodio, es para los que ya lo vieron. ¿Qué dolor? Porque le estoy diciendo qué es lo que pasa. Bueno, Garro C., vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recoger al tío Pepe, Garro C. Vamos a almorzar. ¡Eh, Garro C., ya llegamos aquí al restaurante, aquí está el tío Pepe. Hola, Garro C. ¿Cómo están? Aquí están, listos para almorzar estos alimentos, un saludo. ¿La guina, Balea? ¿Cómo amanecieron? La garrona en Cuba, te digo. La garrona bien concentrada, comiendo. ¿Y lo, tío? Garro C., ¿Cómo están? Estábamos listos. ¿Cuándo va a ser la cocina del tío Pepe? Buenas tardes. ¿Cuándo va a ser la cocina del tío Pepe? Próximamente, la... ¿La, la, la, la? ¿Cuándo va a ser la cocina? Próximamente, la cocina del tío Pepe. Próximamente. Bueno, vamos a... ¿Qué? Con el glamour. Mi glamour. Ponme la contra a mí, porque se le perdió mi glamour. Bueno, vamos a ver qué ordenamos, Garro C. Y ya se fue el tío Pepe, Garro C., se tuvo que ir a su casa. Pero nosotros proseguimos con lo que estaba diciendo. Entonces, empiezan a morir todos los superhéroes, Garro C. Murió Spiderman. Mueren todos. No sé qué pasa. La mitad del universo muere, Garro C. Muere la mitad del universo. Totalmente. Muere la mitad del universo. Y mueren los superhéroes. El que más... Oh, lo más triste es Spiderman. Cuando muere Spiderman. Oh, my God. Casi, miren. Casi se me chorreó una lágrima aquí, Garro C. En serio, Garro C. O sea, esa escena la hicieron buena, buena, buena. Porque ustedes saben que Spiderman está chavillo y pues estaba ahí entrenándose y todo y ya lo metieron ahí. Pero está buena esa escena. Así me hace te chorren las lágrimas, Garro C. En serio, Garro C., cállate. Sí, tú no puedes salir todavía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no. No te puedo presentar. Luego, 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 luego te presento. Y Garro nos pedía lo último. Está confuso, Garro nos de que se da en los credits lo último y se empiezan a desaparecer también en la ciudad, Garro. Por todos lados se están desapareciendo los superhéroes, se están muriendo y lo que al último pasa pues que manda un mensaje a Capitana Marble. O sea, se supone que esa es la más superpoderosa de todos los superhéroes. So, le manda un mensaje a ella y ahí se queda, o sea, ahí se queda porque todos están muriendo. So, Garro nos oh my God, tenemos que investigar mucho sobre lo que va a pasar. Vienen películas más diferentes, vienen otras películas que van a sacar porque ya ven que sí filtraron una foto de Avengers 4 y se filtró esta foto donde están grabando y sale ahí Ant-Man con Iron-Man todos se van a unir no sé qué va a pasar en la 4 pero ya la grabaron junto con la 3 pero hay que esperar agarronos hay que esperar porque yo quiero ver la foto no puede salir todavía oh my God a ver la foto a ver la foto este salió esa foto y tenemos que ver qué es lo que va a pasar más adelante Garronos eso hay que ver más adelante qué es lo que va a pasar las películas nuevas que vienen Garronos así que Garronos oh my God esta película nos dejó todos pensando yo puse una foto en Instagram no sé si la vieron pero ahí se las voy a dejar Garronos nos vemos mañana el próximo episodio Garronos gracias por verlo gracias por estar con nosotros y mañana una nueva aventura Garronos bueno mañana o sea hoy porque ya estoy mañana del otro día o sea yo estoy mañana de hoy para ustedes porque hoy es para ustedes mañana pero para mí soy Garronos una nueva mañana Dios la bendiga gracias por estar con nosotros suscríbanse a mi canal si les gustó este episodio denle un like nunca les he pedido casi que le den like den like 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 y nos vemos mañana Garronos Dios la bendiga y adiós bye bye Garronos nunca les he pedido que le den like hacia los episodios pero denle like Garronos denle like y mañana nos vemos con un nuevo episodio Dios la bendiga Garronos y adiós Garronos y me voy a pedir bye bye Garronos bye bye Garronos 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 everybody's going to the park